¿Cómo ingresar a la nueva plataforma del Aula Virtual del Poder Judicial? Ingresa en tu navegador. aulavirtual.pj.gov.pe slash cursos virtuales Ingresa a tu cuenta colocando tu número de DNI y repetirlo como contraseña y haz clic en Acceder. Aquí encontrarás la vista general del curso y una visión de todas sus asignaturas, asimismo las actividades que requieran su atención. Recuerda que para ingresar a un curso debes estar previamente inscrito y solo dar clic sobre la imagen del mismo. Ya estás dentro de la plataforma del Aula Virtual del Poder Judicial. Una vez dentro del curso, podrás desplazarte según las actividades programadas y su desarrollo. Debes ingresar a todas las pestañas alojadas en el curso para que alcances el 100% de tu participación. También podrás tener acceso a calificaciones, mensajes grupales o privados y notificaciones. La nueva plataforma del Aula Virtual te ofrece un contenido dinámico para capacitarte con mayor facilidad y dinamismo. Aula Virtual del Poder Judicial. A tu servicio.